Muy buenas tetes y lindas señoritas, hola venga y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo algo que nunca antes había traído al canal porque básicamente no suelo jugarlo nunca, pero me lo habéis estado pidiendo así que aquí os traigo la primera misión PvE del canal. En este caso os traigo la misión Cyberorder del conjunto de misiones Special Operations, así que si queréis que os traiga más partidas de PvE por favor ponedme en los comentarios. Y ya con esto os dejo con la cacería de zombis. ¿Qué tonto tú? ¿Qué reyes que lleva? ¿Quién? ¿Tú? Llevo el sas, pero lo tengo por un tío plantado, pues he dicho, pues he dicho, ¿sabes? Con los zombis. Se ha rascado eso. Ahí ya están. Fiesta, fiesta. A cabecitas, a cabecitas. Oye, tío, que no estoy ayudando una, ¿eh? Se ha puesto debajo del delito. Se ha gastado coin que te revivo. A ver, esto fuera, esto fuera. ¿Qué hay, médico? Dime, dime. No, si hay, hay médico. Ah, yo aquí de fusilero. Sí, el externo. No puedo matar. Pues para este mapa me da mejor la FI, enserio. Bueno. Me parece raro, pero... ¿Eh? Eh, pues está en fuego, ¿tú? Cargo. Espérate, voy a caer mis imbales. Cargo. Porque hay un zombis cagando. ¿Por qué es pasiva a quitarle vida? Porque no se quieren. Lul. Hay juegos de puesta acá, el logro de las ganadas. A ver, venga. ¡Hala! Alfa aquí, girándolos, por siempre. Sí. Bueno, pues enséñense mejor la FI, ¿eh? Para esto. La MG me refiero. A ver, venga, siguiente. Esto parece la cola del Mercadona. Solo que la versión Gore. Y haciendo... Y haciendo... Con la tela, ¿él sabe esta puta pala? Antes, fuera. Este también. Anda tú. Y yo, fuera. Está, está. Madre mía. Vale, aquí te llamo. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Oh, sí. Oh, sí. No, no. ¡A tu casa! Vale, no, ahora... Estás pegando por dentro. Gracias. Trabajalo. A ver, a munición, a munición. A ver, Héctor, no te falta munición. Ahora ya no. Eh. A ver, hay un... Ya no. Mira, voy a ponerme en un... Higardo. Ahora en las cabezas. Cuidado por detrás. Cuidado por detrás. Bueno. Poner, poner. Venga, aquí. Nos tumbamos relajadamente. ¡Azoma! ¡Azoma con la frente! ¡Esa es una poquita! ¡Azoma! ¡Uh! ¡Eso tiene! Venga... Es que llines, ¡asoma! ¡Esa cabecita rica! Oye, ¿que se han ido a hacer el cafetico? ¿O que no salen? Salen ya, cuando termine tal diálogo salen. ¡Ah! Cállate tía ya, venga. ¡Déjale la gorra! Tres, dos, uno, tres. Te lloro como 1,5. ¡Almojón! 0,9. Mira, yo quiero ver a Gacela Thompson por aquí corriendo. Ahora. ¡Jujú! Gacela Thompson. ¡Coño! Toma. Ahí va. Que vaya, está asomando cabezas, hombre. Vale, aquí. Vaya quita. A ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Mmm! 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 Madre mía, gorronea de experiencia. Aquí. Ven, 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 ven. ¡Rica, rica, rica! ¡Hola! Vaya chasco de granada, tío. Dime. Recargo. Recarga, recarga. Recargo. Voy a recargar. Sí, sí, recarga. Te cubro mal. El recargo mal, vale. Cubro, cubro, cubro. ¿Sí? Vale, pues yo también me he hecho munición. Que me falta. Y también a Javier. Vale. ¡Listo, listos, listos! ¡Juuhu! ¡A repartir cabezas! Cuando recarguéis, mejor decir recargar así el escudo. Ah, pero le damos los golpes y ya está. Toma, venga. Otro, otro. ¡Suma, suma, suma, suma! ¡No, no, no! ¡Ponte en fila! ¡Por orden! Esto parece la típico cuando hay tras el colegio, tío. La primera vez. La típula. ¡Lol! Pero por entrar o por salir. ¡Para salir! Para salir. Claramente, para salir, ¿sabes? Sí. Ahí, momento, que estáis quedando sin... ¡No, no, no! ¡Perdón! ¡Flash! ¡Mételo sin balas! ¡Me he quedado sin balas! ¡Voy, voy, voy, voy! Ahí también está el haste. Vale. Bueno. Os cubrí bien el culo. Sí, sí. Sigue el limpio. Yo he dicho a la gente que no es niper aquí, no sirve para nada. ¿El nipio? ¿A qué me quedo yo? Aquí me quedo yo. Miradme, el wallhack. ¡A ver! ¡Hola! ¡Hola, el hack! ¡Hola, el hack! Halfa, el hacks. ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Cabecita, cabecita, cabecita! ¡Oiga, cabecita, cabecita! ¡Venga, cabecita, cabecita! ¡Ven acá! ¡Rica, rica, rica, rica! ¡Más cabezas! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Halfa, que no te has puesto el premium del hacks. Ya tú sabes. ¡Venga, venga! Que me está pegando uno. ¡Pilla, pilla, pilla! ¿Qué? ¿Hay un problema ahí? ¿Camión? ¿What? ¡Me vacinas a tu tía! ¡Mirad cada dos minutos así, camión! Porque puede explotar. ¡Venga, venga! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Ostias, el...! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Esa es la ganada! ¡Te sacas el logro! ¡O se la ha hecho yo! ¡O se la ha hecho yo en todo! ¡Ah! ¡Va, para arriba! ¡Listos! ¡Hala, con la ganada! ¡Eh! ¡Todo no te escapas! ¡Venga, vaya! ¡Eh, vaya, 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 vaya! ¡Ey! Por cierto, cuando os veis a lo lejos, ¿no oís los ojos que les brillan? Sí, es normal. Son como mi amigo José... José Lete. El que está abajo de mi cama, tío. ¡Tienes mis parientes! ¡Hala! ¡La pistolita, guapo! Vale, no. ¡Cuño! ¡Sí, sí, sí! ¡Quita, bicho, quita! ¡Haztílale a otro! ¡Ya está! ¡Hai, vale, que estés en el sofá! ¡Cubre espalda! ¡Cubre camión y ya está! ¡Vale, viene para izquierda! ¡Iquierda ahí, derecha! Por todos lados. ¡Ahí, delante! ¡Venga, yo me ocupo adelante! ¡Venga, qué guapo! ¡Ahí! ¡Eh! ¡¿Tú qué hacías aquí?! ¡Quita, fia, que te muera! ¡Cubre! Me han dicho que te he invitado a la fiesta y no te he invitado. ¡Lol! Me voy al suelo. ¡Al menos, señor, me asiste a la guerra! ¿Cómo, cómo? ¿Por qué no, hombre, tío? ¡Es tradición de aquí, por favor! ¡En la secta sagrada! De ahí, si queréis, vale, mejor, ¿eh? ¡Eh, voy! ¿Quién, quién es? ¡Aquí, ya está! ¡Ricargo, recargo! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Machetazo, machetazo! ¡Ven para acá, venga para acá! ¡Tú ven aquí! ¡Machetazo! ¡Ven aquí, ven aquí, guapo! ¡Ven a hacer machetazo en tu cabeza! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Hala, hala, hala! ¡Venga tu cabeza! ¡Te labro! ¡Como un coco! ¡Dame balas, por favor! ¡Dame balas! ¡Dame balas! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy un momento que se van a cepillar a Javi! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Venga! ¡Más recarga! ¡Aquí me falta! ¡No esté bien la forma! ¡Ahí! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Munición por aquí! ¡Munición por allá! ¿Ya estáis todos recarganos? ¡Perfecto! ¡No, eh! ¡Cada vez que hacéis oscateis oscateis! ¡Es verdad! ¡Bueno, bueno! ¡Ya por si acaso! Siempre das experiencia extra. ¡Venga, una apuesta! ¡A ver quién se atreve a correr si me te olisos pa'lante! ¡Yo! ¡Uh! ¡Taljo! ¡Pum! ¡Husqui al mí! ¡Husqui al mí! ¡Joder, qué hacen estos aquí! ¡Chocapi! ¿Y yo? ¡Ahí, ahí! ¡Come, come, come! ¡Cabeza, cabeza! ¡No! ¡Eh! ¡Eh, tío! ¿Por qué hace como si hiciese daño? Si está muerto, tío. Es un zombi. Me está vacilando ese zombi. Lo que está muerto no puede morir. Por eso. Hace como que hace daño. Es más falso. Si estoy más nervioso, no funciona. ¡No siento dolor! Siente amor. Es como... Es como... Es como... Es como Half así temor. ¡Lol! ¡Afuera! No te he mitado a estar fiesta. ¡A ti! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Todo la ven! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Uy! Me ha quedado sumolición. Ya está. ¡Oh! ¡Pilar la derecha! ¡Cuidado! ¡Pilar la derecha! ¡Pilar la derecha! ¡Pilar la derecha! ¡Pilar la derecha! ¡Triple! ¡Triple colateral! ¡Raca, raca, 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 raca! ¡Buena, buena! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Te sacaron a Javier. ¡Otro más! ¡Me cargo! ¡Venga, venga! ¡Fuera esa! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Acabar con él! Ya está. A ver, siempre con la emoción ahí, de cuerpo. A ver, sí. ¡Woo! ¡Pah! Y solo uno. O sea, hay 300 zombies y solo cae uno. Me cago en la leche. ¡Muere! ¡Te jodes! ¡Hala! Jubilación. ¿Alguien dijo acha? ¡Acha! ¡Acha! ¡Machete ya! ¡Ya, machete, machete! ¡Fiesta, fiesta! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Venga, a ver! ¡Siguiente! ¡Next, next! ¿Y ya? ¡Yo quiero más zombies! ¡Jo! ¡Mierda, ya, bien! ¡Bieeeen! ¡Ven ir con papi! ¡Tú también! ¡A tu casa! Es que, ¿qué hacéis en japonés? ¡Empecé al bot! ¡Lol! ¡Chisté un poco! ¡Mierda, Flash! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Es que, es que Flash van y me matan! ¡Uy! ¡Lol! ¡Halgo logró de pasarte cinco veces sin morir! ¡Hol! ¡No, es que pensaba que tenía granada normal! ¡Es un meteorito! ¡Lo tengo yo! ¡El de morir! ¡El de pasar sin morir cinco veces! ¡Sí, sí! ¡El number! ¡Faltan Hard y el otro! ¡Vale! ¡Soy un Half a meteorito! ¡Lol! ¡Spssh! ¡Está con Half a parte de... ¡Spssh! ¡Spssh! ¡Ahí! ¡Pillaste! ¡Ah, mía! ¡Halfa! ¡Tú por los sábados trabajas en el Club de la Comedia! ¡Exacto! ¡Ajá! ¡Y me salgo porque la lío! ¡Me salgo porque la lío! ¡Los chistes! ¡Madre mía! ¡Te censuran! ¡Te censuran! ¡Me ve! ¡Me ve! ¡No lo hubiera envidido! ¡Te censuran los chistes! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Tú haces la sesión golfada del Club de la Comedia! ¡Cuidado, cuidado! Yo he dicho que yo no he hecho a pedido catalanes ¡Lol! Pues a mí esa peli no me gustó tanto La de los vascos sí Pero la catalanes no El vascos era... El catalanes era algo... ¡Meh! Era un poco forzado La vascos era la risa La vascos era la risa Dice, más, ¿y tú estás a dos partes? ¿Y tú estás a la gente? Hacemos una mierda, ¿sabes? Es que es eso O sea, la primera sí, la original La mierda bien puesta, ¿sabes? Lo que me hace gracia es que... La mierda, a ver tú Tengo unas amigas de México Y veo la película y dije No, es que no le veo la gracia Y es que es verdad Porque esa solo... Lo que se van a adquirir Todas las coñas de los vascos Chuck Norris y similar A ver la hostia, a ver la hostia A ver la hostia Por eso Pues bueno No, no, igualmente Está rica, está buena Está rica, rica como tú Es verdad Que los dos me lo pongan en los comentarios Si les mola la peli Los apellidos vascos o no O sea, al menos los que no son No son de España A ver si pasa como con mis amigas Alvente, pues este en medio del tío Y te dio la cabeza de una bala Y al tío lo hace tumbado LOL LOL ¿Bates a Halfa? LOL Si, tío, esto parece Los Mercenarios Yo soy Shalfa Neger No, no, niño malo, niño malo Yo soy Shalfa Neger LOL No, lazo ¿Voy le hechalo de Bruce Willis? Como la cago con la peli Los Mercenarios ¿Cómo? ¿Sabes que el que lo monta? Sin balas, sin balas Voy Dale balas, dale balas ¿Dónde estás? Aquí voy ¿Sabes que el que lo monta es el estalón, la película? Sí Pues le ofrecieron 3 millones por 3 días de rodaje Porque el papel, el suyo es el del señor Iglesias Que es un papel Dicho con cariño, un papel de mierda O sea, parece 5 minutos en toda la peli Y da gracias Pues el tío dijo que no O sea, por 3 millones de dólares Por trabajar 3 días de grabación Dijo que no porque le bajaba el caché A mí Bruce Willis estaba sobrevalorado, tío Sí, el que ya saca alba, tío, no pone Ya no mora, no es como la... No Ya no te conozco el equipo Ya está el... Eso, en Stamman también, claro Está el... Sí, en Stamman sí Sí, en Stamman sí No te sobrevaloré, está bien Sí, el Timothy Olyphant en Hitman De guardia antiga, de guardia La de guardia está guapísima, eh Es décimo, tío, Olyphant esa La de guardia no, es de guardia en... Ah, vale Voy, 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 voy Está el de Stamacosta, sí, sí Que... Que la hace... Que hacía... Un programa en TV De modo como se llama Sí Que le... La leyenda, la leyenda, la leyenda Cómo que se llamaba la película Mira El otro Stamacosta, por la costa Que era buceador Y entrenaba a la gente y todo eso Pues no se me ha visto momento Javier Que te vas a quedar sin munición otra vez A ver, cómo estáis... Madre mía, aquí falta una de munición Que flipas A ver Héctor, Héctor, Héctor Que me rompo al final aquí Ahí está Vete el final porque lo rompo al final Vale, no, no, no No hagas spoilers No hagas spoilers Que si no vendrá Yo... Yo... Ni... 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 Soy... Soy... Tormund Mata gigantes Si no la hecha ¿Te has sentado encima de un huevo? ¿Qué pasa? Dame balas, dame balas Dame balas Voy, voy, voy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, no... Sí... Ah, sí Y... Píllalo, bichos Píllalo A ver, hay que ser una cosa que te había salido un juego de cronos Así que el spoiler viene dentro de un poco Y puede ser que no salgan Para la serie Pero bueno Total, si se lo ha inventado sobre la marcha Yo... Spoiler... Spoiler voy a hacer El spoiler de mi pronóstico Que al final de la serie Como que... O sea, habrá dos finales El del libro y el de la serie ¿Qué será? ¿El del libro? ¿Qué va a ser? ¿El libro? Va a haber una guerra civil O sea, yo digo que son dos finales distintos En el libro va a haber una guerra civil Pues es el personaje Que no voy a decir quién es No se sabe quién es ese personaje No se sabe si es Un de la familia U otra familia Porque si hayan leído el libro Sabrán qué digo Sabrán qué personaje digo Solamente No, pero yo creo que sean dos finales No se sabe si es tu... 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 ¿O qué ha pasado? Lo que yo quiero va a... Ahora es, yo quiero va a ver Yo quiero va a ver el final de batalla Entre... Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Mira, al final del libro va a ser la batalla Entre nosotros solamente Una guerra civil Por medio y todos muertos Y nos ha orientado por un clínico de fricot Coño, que están llenos de zombis. Mira, a ver, te voy a faltar dos libros. Vientos de invierno y sueños de prima vida. Eh, pues vaya mierda de invierno, pavo. Osea, se pasan que cinco libros esperando que llegue el invierno y el invierno dura... ¿Un puto libro? Vaya tongo de serie, tío. Vaya tongaso. No, 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 no. Hala, ya he pillado. Pues ya loco. Y luego, parece que va a salir dentro de poco. En 2017 va a salir el libro. Y luego el otro y todo 3 años. Porque te has quemado la misma vez. Esto va a ser un puto libro, tío. No lo sé. Pero yo creo que... A ver, lo que decía. Un final distinto para el libro y para la serie. Y en el de la serie será el que se lleve con el trono. Morirá de forma patérica, en plan, se resbala del trono cuando se sienta y se desnuca. Y aparece... Y aparece el George R. Martin haciéndose con el trono. En plan, juego, juego, juego. ¿Te imaginas? O sea, cameo de me llevo yo el trono y a la mierda todos. Salgo yo, Alviz. Salgo yo con el trono. Digo, hello, half-anvities. 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 Es el rey del norte. Porque no es el rey de nada. Jajajajajajajajajajajajajaja. Vale, me cayó. Bastardo, tío. Cuando descubre lo que tiene que descubrir, cuando descubre lo que tiene que... Cuando sería su mano obra lo que tiene que... Lo que sabe... Que su mujer era un tío Ah no, que monas son las video reacciones De la escena Del capítulo de la boda roja Las video reacciones que hay en Youtube de eso son la risa Dios No quiero leerlo No quiero leerlo, me niego a leer eso Believe, Rob Believe Levanta el tío en la mesa y le traga todas las chaedas Madre mía Cuidado, cuidado, otra bomba Y a Dazil sale cuando le dices Dazil momo y le claman la hacha En el estomago, sale un Frey Tiene el nombre de Frey y todo Además hay un Frey Que es el único leal a Rob Que no sale más Después de borrarlo, no sale Oh, se jubiló Albe, hay un Frey En el este que es el único leal a Rob Que después del borrarloj no sale Mentido No sale Además en los libros Vaya Te cree que te ha muerto Oh no Yo creo que simplemente puedes le echar Le cayó mal al productor Y a la calle No, no, en los libros En los libros Ah Albe Cuéntame, cuéntame más Coño, ¿y eso que han plantado? LOL ¿Y ese? Lancel, please No le dices a nada Lancel, por favor Lancel, no le dices a nada No ha pillado Lancel, no le dices a nada ¿Qué es eso? Lancel, que es verde Como en los mocos Es verde Lancel, por favor A ver Le has pedido Le has pedido las guapas LOL Casi, casi Eh, mira, mira la cabecita Pum Eh, me encanta ese Cuando le das a la cabeza De pof Albe Cuéntame Eh, hay algún logro de matar Con el jefe Eh, sí, sí Hay logro Hay logro Y aparte hay el logro De matar Cinco A granada Pero se fía cinco A cualquiera O sea, sea pvp o pv Y este es un mapa Para si acaso Deja de que se junte adelante Y lo tiras Yo he hecho el pvp Y lo hice ya, eh Lo hice en version Mira, albe Mira a la derecha Dime Mira a la derecha, albe Tengo una tripe con la tela Cuidao, cuidao, cuidao ¿Qué has hecho, Alex? Dicen que el stripper sube para, ¿sabes? Dicen que el stripper sube para luego Es que no sube para nada, halfa No sube para de monedas Ni, pero es que halfa, tío Tío ¿Por qué halfa con el stripper? ¿Si no cojo a esto? Ala Están dando boca a halfa de 1.199 Es que halfa, tú Si te acabas de bajar el whatsapp, tíete Si te acabas de bajar el whatsapp, tíete No, 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 que no Que te acabas de bajar, te acabas de bajar que te he visto yo Estada de morir Por la ventana, solo por la ventana y te he visto ahí Anda, en este juego que se llama Warface Vamos a probarlo Que estamos al lado, ¿sabes? Estamos al lado, vamos, tíos Aquí con medio Ahí con medio, ¿sabes? No sé Madre mía Oh, oh, oh Escudito, vete a tomar por saco Pónganle, pónganlo a comentar a los sus Como team miren el juego de turnos Los que salen los libros Sí, pero sí, los que he visto la serie Los que salen los libros y que se ha visto la serie Machetaso, machetaso, aguanta machetaso Hacemos una discusión, ¿qué os parece? Ya ves ¿Qué te parece, Alvin? Y George se remate y se suscribe Dice, mira, dice like alfa Salas de la serie Salas de los libros Salas de los libros Salas de los libros ¿Alguien vigila ya por detrás? Que esto va a empezar a tener salseo Bueno, ya está Te acompaño, venga No muere, no muere No muere ¿Quién no muere? No muere El tío este, de escudo, no muere Zombie hack Que tongo Eso, Javier, te va a gustar No, letro, que no muere Letro no muere Ah, de escudo, cuesta, cuesta Y esto dándome chetazos Javier, letro los libros Letro los libros, letro los libros Te va a gustar más Hay cosas de la serie Que no salen en la serie Y otros personajes que te van a molar mucho Y el personaje que no sale en la serie Te va a molar también Porque se lo encuentra Tairo Además, se lo encuentra Tairo El personaje Ah, por cierto, hay un logro Te pones ahí delante y hay un logro Que es coña, es coña, es coña Que lo he hecho Tío, pero que haces Animar, que era broma Veníse, veníse, sí, veníse Ponés aquí, ponés aquí Ah, a reventar esto, a reventar esto Ponés aquí, ponés aquí Ponés aquí, ponés aquí, ponés tú y yo Adelante, adelante ¿Cómo que? ¿Dónde estás tú? Es un bug, es un bug Otro bug más Mierda, no Primero me acerco al camión Que si no voy a... Ah, por cierto Por cierto, venid pa' acá, venid pa' acá Venid pa' acá, venid pa' acá ¿Dónde está el camión? Por favor, hazme el favor Por eso la del camión Troll 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 Vale Seguidme, seguidme Seguidme Mira, mirad aquí Monten un tralón de leche ¿Qué cojones? Pensaba que me estabas vacilando ¿Y un número de loterías eso? ¿Qué coño? Seguidme, 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 seguidme Corre, seguidme, seguidme Seguidme, seguidme, seguidme Aquí, aquí, aquí Corre, corre, corre Aquí nos da, aquí nos da Aquí nos da Aquí tampoco Vaya guapo Pon la leche No voy a meter la granada por el objeto Aquí va a meter la granada por el sniper Y no le cuenta ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien quiere esto? Hay un lorde a este 10, 100 y 100.000 ¿A dónde le disparamos? Pa' atrás, adelante a la cara y pa' atrás Y atrás, también se puede Sí, aunque hace poco ahí, mejor en la cara Sí Le va a hacer una cirugía estética Ahí en la cara hace un poquito más Ahí toma guapo Como que ya es hermoso Vale, ahora podéis dispararle Podéis dispararle, pero hacéis poco daño ahora ¿Sabes? ¡Mierda, mira! Flash, vengo otra vez Perdón Alvin, me cago en ti Es que tengo la costumbre de tirar la granada Y no tengo granada Me la he gastado ya ¡Woo! Vaya Dale, dale, dale ¡A slide! ¡Woo! Bueno ¿Alpo? ¿Cuál es? 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 Lo sé Pero bueno Estoy así de Loco Divíbelo, divíbelo ¿Cao Medic? ¿Cao Medic? Oh yeah Gracias Gracias, Héctor Vida Vida Mi cirujano particular Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Mira Que no me queda munición Que sí Pues la macheta Ah, la macheta Tú me provoca Tú me provoca Yo estoy ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Joder! Y tanta vida Que estoy más tieso ¡Vida, vida! Ya estoy tieso Estás muy loco Oye Gracias ¡Y me matan! ¡Dios mío! ¿Cómo he muerto tan sencillo? Vale Coin, coin ¡Eh! ¿Y me has spawneado? No sé si llego En la otra punta En fin, tía Aquí no me he dado Aquí no te he dado Aquí no te he dado Mira Y te puede estar ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca! ¿Cuál es los zombies estos, tío? Estoy un poco pesado En plan No tengo amigos ¡Ven! ¡Pues te jode! ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Quita, bicho! ¡Quita, quita, quita! ¡Quita! ¡Quita! Me matan, me matan Esto es vida ¡Hala, fuera! Gracias Eso, ya sabéis Que pongan en los comentarios Quien ha visto los libros Quien ha visto la serie Y ha leído los libros Y que lo... Y quería suscribirse A ver, para afuera, para afuera Para afuera, para afuera Y... Para afuera Por favor ¿Qué spoilers? Hay gente Unos con gravitas Lo hace Ya ve ¿Eh? ¿Eh? Le voy a colocar un spoiler De la hostia Si quiere ¡Alvin! 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 ¡Ojo, yojo! Ahora vamos Siguiente sala Siguiente sala No, la sala más Pero no spoilees, hombre No spoilees ¡Alvin! 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 El de sotas El de sotas Sí, el dato El dato ese El vasco Con la sota ¡Placa! ¡Alvin! ¡Alvin! En fin, chicos Espero que os haya gustado Si es así Like, poned en los comentarios También podéis compartir mis vídeos Y como os voy a deciros Si no estáis suscritos Aprovechad de suscribiros Que it's free Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!